De un transformador que, cariadamente, hace seis días no teníamos solución de nada de técnico. Nadie ha reparado por allá a repararme en este momento. Entonces, estamos sin luz y estamos en oscura. Entonces, le pido al señor en el Guayare que tenga cariadamente de eso y que mande un técnico lo más pronto posible. Puede ser mañana, en Bocas del Guayabero, en la vereda, en la finca La Pipirera. ¿Conoce usted qué tipo de daño sufrió el transformador? El transformador, yo estaba a las cuatro de la mañana y sentí un chispa de candela. No sé si eran las cabañuelas o los fusibles que se le quemó, pero sí hubo un chispa de candela. Y las cuerdas de donde van del posta que vienen, a lo que se mueve, se mecen las tres cuerdas y es el chispa de candela. Entonces, yo miro para que pronto los guayare tomen nota en eso y mande a los técnicos para que pronto tiemple más los templetes de los puestos. ¿Cuántas familias están afectadas por el servicio que en este momento ustedes no tienen allí? Por el momento estoy aceptado yo solamente, porque el resto tiene energía y yo sí no tengo energía en la casa. Sí, señor. Entonces yo le llamaría el llamado de buen corazón que en el guayare se personalice en ese momento y vaya allá a nuestra vereda y a donde está el daño y yo les doy toda la explicación porque la verdad ha estado llamando y no ha sido posible de solucionar ese problema. Pues yo a Arley yo le agradezco por su llamado de todas maneras a ustedes por medio de Marandu, así, Mar, y para eso nos colaboran por ese motivo de a mi vida allá, porque la verdad necesitamos para los niños que vienen de la escuela y necesitamos la lucita que nos van, nos la reparan, el transformador que pasó, porque la verdad los humanos expertos son los técnicos en el guayare. Gracias.